A punto de cumplirse un mes del impactante fallecimiento de Christina Aston Gorkhani, una joven influencer considerada en las redes como la doble de Kim Kardashian, el caso ha tomado un inesperado giro. Aunque en un post de GoFundMe, la familia afirmaba que no ofreciaría información de la muerte de Christina, de 34 años, fuentes indicaron en su momento que había fallecido por una cirugía estética mal lograda. Este martes trascendió que ha sido detenida una mujer que responde al nombre de Vivian Gómez, de 50 años, quien al parecer ha sido acusada de ejercer medicina sin licencia y ahora enfrenta graves cargos en conexión con la muerte de la influencer. De acuerdo con Steve Wagstafe, fiscal del distrito del condado de San Mateo, Korkhani falleció de un paro cardíaco relacionado con una cirugía cosmética realizada por medio de inyecciones para poder aumentar el trasero de la víctima. Aún se desconoce qué sustancia contenían dichas inyecciones, pues según dicha fuente los resultados de la toxicología siguen pendientes, confirma People. El arresto de Vivian Gómez se produjo el mismo 20 de abril, día del fallecimiento de la joven influencer, y se produjo en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale. Sobre la detenida, pesan cargos de homicidio involuntario y ejercer medicina sin licencia, según confirma Wagstafe. En redes, Gorkhani contaba con más de 618.000 seguidores en Instagram, y en TikTok, más de 73.600 personas la seguían.